Vamos a continuar con nuestro programa. Poder Ejecutivo presenta propuestas de reforma laboral con cambios significativos. El Poder Ejecutivo ha sometido al Congreso un proyecto de reforma laboral que introduce modificaciones claves al actual Código de Trabajo. Entre las propuestas se destaca que los domingos serán considerados como días ordinarios de trabajo si el empleado toma sus 36 horas de descanso en otros días de la semana. En este caso, el domingo no será pagado al 100% como ocurre actualmente. Además, bajo esta modalidad está prohibido realizar horas extraordinarias y el empleador deberá comunicar previamente el horario de trabajo. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, entregó la propuesta gubernamental y aseguró que esta no elimina la cesantía laboral contemplada en el Código de Trabajo vigente. Asimismo, la reforma modifica las vacaciones estableciendo que los trabajadores tendrán derecho a 15 días elaborables con disfrute de salario tras cumplir tres años de trabajo continuo. El proyecto también incluye una serie de prohibiciones orientadas a regular la conducta de los empleados en el entorno laboral. Entre estas, se prohíbe acudir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo efectos que afectan el rendimiento, portar armas excepto en casos de seguridad autorizados, realizar colectas dentro del horario laboral, utilizar dispositivos electrónicos para fines ajenos a sus funciones. Esta propuesta de reforma laboral busca actualizar y adaptar las normativas laborales a las realidades del entorno laboral actual, según dicen las autoridades. Muy bien. Vámonos a la pregunta del día. ¿Cree usted que los cambios propuestos en la reforma laboral podrían mejorar las relaciones laborales en su lugar de trabajo? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Carolina Rosa Medina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa, buenos días, Francis, buenos días, Yerjan, y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano, 7, 10 de la mañana, final de semana, viernes, 11 de octubre. Ya estamos en Navidad. Sí, claro, faltan 70, 60 y pico, 70 días para Navidad, más o menos. Bueno, buenos días, Francis. Buenos días, amado, buenos días, Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y le agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Buenos días, buenos días, Yerjan, ¿qué hay? Buenos días, amado, Carolina, Francis, a todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue en las redes sociales. ¿Cómo no? Adelante, Carolina, con el tema. Lo estaremos pediendo. Yo creo. No, pero, amado, sal de ese cuerpo. ¿Eh? A Francis, que salga tú de ese cuerpo. Ustedes enfocaron, ustedes enfocaron la camisa de amado. No de viernes. Esa es la camisa chula. No, pero. ¿Por qué la camisa de amado? La camisa me la trajo mi hermano de Estados Unidos. Ahora está muy moderno. ¿Cómo? ¿Qué dirá José López? ¿Qué dirá José López? Y mira, que no se ve bien porque tengo mucha luz. Tengo mucha luz. Déjame verlo. Enfócame. A la enfoque otra vez. ¿Qué dirá Arismendi de Moya de esa camisa? ¿Por qué Arismendi? Digo yo, pregunto. Son tus amigos. Don Eugenio, ¿qué dirá? Saludos para... El doctor Román. A Eugenio Vargas le gustan esas camisas. Al doctor Román, señores, un saludo, un abrazo desde acá a mi querido amigo el doctor Román. El ermitaño. Sí. Me gustaría escuchar la opinión de Claudio Aníbal. Claudio A. Y esa camisa, amado. De Luis Bajido. Bueno, vamos a continuar con el programa. Carolina, adelante. Miren, voy a destacar, que me parece que la información aquí no está. Bueno, sí. De manera puntual, los aspectos que generarán cambios importantes en esta reforma, en relación a lo del teletrabajo, que en el país se le ha estado tratando de dar un impulso. Y un aspecto que destacan generalmente cuando se hace teletrabajo es de la casa o de la oficina, donde no necesariamente hay que estar en la empresa o en la institución para la cual se elabora. Y uno de los aspectos que plantea es que no tendrán que usar sus propios recursos, pero son cosas, vamos a decir, que no tienen, son acuerdos que se hacen en el empleador y el empleado, ¿verdad? Otro de los aspectos que se destacan de esta reforma es la formación. Las empresas tienden a formar a sus empleados en el área en que lo van a poner. Otro de los aspectos de esta reforma es el uso, prohibido el uso de teléfonos celulares en las jornadas laborales, siempre y cuando no sea para usarlo en algo que tenga que ver con el trabajo. Se le aumenta un día, de los 14 pasarían a 15 días luego de tres años en lo que tiene que ver con las vacaciones. Algunos días también para, el aumento de día para cuando las personas se casen, cuando haya un fallecido, un familiar fallecido de primera línea. El caso de la maternidad, en el caso de los padres, cuando nace un niño se le darán, me parece, tres o cuatro días, el número de días. ¿Qué podemos nosotros destacar de esta reforma y lo que se busca lograr? Hay uno de los aspectos más importantes que estuvimos tratando hace un tiempo y es lo que tiene que ver con las reformas laborales de los servicios en el hogar, que veo que no se toca o que de alguna manera no se busca finalizar eso que se entendía en un principio y entendíamos que así iba a quedar en la nada. Los trabajos o las personas que ofrecen o que dan trabajo, que tienen trabajo en el hogar, eso quedó en el aire en esta reforma, que es uno de los aspectos donde sí se entiende que sí necesitaban reformas importantes. En lo que tiene que ver con las empresas y sus empleadores, como que hay muchas cosas que están bordadas, si usted está en el trabajo, se supone que usted puede usar su teléfono por una emergencia o algo, la prohibición de manera total lo aplicarán, ¿qué tan necesario es una prohibición total de una comunicación que crea en el empleado esto? ¿Podría eso implicar que los empleadores tengan vía de comunicación, digamos un teléfono público para sus empleados? Para emergencias. Cuestión de que si hay una emergencia lo puedan llamar ahí, no para que lo usen ellos, sino porque si tú le quitas la comunicación tiene que darle una alternativa. Uno de los aspectos que a muchos les preocupaba y de los más importantes, al menos en este país, es lo de la cesantía laboral, que es lo que nosotros conocemos como la liquidación. Hay en otros países que no se usan las liquidaciones, pero tú tienes apoyos como son la ayuda del gobierno por desempleo. Lo que llaman colet, el colet o coletando. Bueno, ese es el colet, pero cuando estás desempleado, tú aplicas y tienes... Pero así es que se llama el seguro de desempleado. Seguro de desempleado. No se ha asumido que la ley 87-2001 debe de establecerlo, que es la seguridad social. Entonces tenemos... ¿Y eso qué pensaría? Esto de las cesantías, sí. En el caso de las empresas, y sobre todo donde hay mucho flujo, salida del personal, hay una inversión importante en liquidaciones. El impacto de esto, no creo que sea tanto, o sea, no visualizo cómo puede impactar el sector laboral en la República Dominicana. Bien, Francis, adelante. No se ve. Bueno, miren, lo que yo encuentro es el afán de producir reformas y leyes una tras de otra. Con todos esos enajenados mentales que llegaron al... Francis, te aporto, no es una letra de odas, es todas juntas. Porque si fuera una letra de odas, se pasa una, se resuelve y luego entra la otra. Porque con la base de dinero llegaron la gran mayoría. Otros tienen sus luces y su verdadera... Son representantes del país. Pero es un grupo de tígeres acomodado, acomodado, que lograron pasar por encima de las capacidades intelectuales de muchos candidatos que no pudieron llegar. Así hay que hablarlo, claro. A mí lo que me preocupa es que una gente que son analfabetos funcionales, que apenas leen y quizá escriben, han logrado pasar el sedazo de la evaluación sin importarle a qué iban. Y si van a los intereses propios de sus negocios, porque aportaron. Yo no confío en la calidad del legislador dominicano, de una gran mayoría, de otros no. Entonces, hay que ponérselo en condiciones. No es de que levanten las manos, honorables. Hay que saber por qué votar. Esto es una crítica a todas juntas. Reforma fiscal, reforma constitucional, reforma laboral, todo. Ahora, veamos entonces en el enfoque actual de esa reforma al código laboral. Hay un aspecto que Carolina tocó, que se entendía porque fue una promesa, una propuesta, del propio Miguel de Cáenz en apoyo a la campaña del 2020. Era la de atraer con derechos, más allá de lo que dice la ley o el código, a las, a las, ¿cómo se llama? A la del servicio. A la doméstica. A la doméstica. A la del servicio doméstico. ¿Quién fue el de la discusión con la promotora que hablamos por vía Skype? Fui yo. ¿No recuerdan que yo le dije que es una pendejada? Sí, sí, yo también. Que no había forma de intronizar con un aspecto porque de donde se desprende los orígenes del derecho laboral es precisamente del concepto de la industria y la explotación del hombre por el hombre. Cuando habla de... Para existir un comunista ahí. Sí. Cuando hablamos de derecho laboral, el origen pende de ahí. Y que resulta que la empresa produce a través del esfuerzo y venta de mi fuerza laboral. Y por ende, no solamente es los horarios que se colocaron como un triunfo de ocho horas, sino también los descansos. Y se le agrega los descansos. Entonces yo estoy de acuerdo con esos descansos. Y estoy de acuerdo con definir la parte que tiene que ver de los domingos como horas ordinarias cuando esta está compensada en otros días. Que puede ser un miércoles, un martes. ¿Sí o no? Claro. Entonces, eso sí para mí revoluciona esos aspectos que era la carga de la empresa. Porque yo, en cierto modo, apoyo parte de lo que es el derecho de los patronos de la empresa. Que está cargado de situaciones, de subterfugio con este nuevo, con este código actual. Hasta de tener empleados que duran nada más tres meses para que lo liquiden. Y hacen lo que sea para que lo saquen. Todo eso hay que irlos reduciendo. Pero por desconocimiento del empleador, porque tú no vas... No, no. Lo que pasa es que hacen de cualquier diabrugia. Tú no has visto los chantajes que hacen. Es que son expertos y lo ayudan. Entonces, el aspecto del artículo 87 que tú despides, sin ningún tipo de responsabilidad, eso estaba contenido y mucho más. Es decir, que eso es más de lo mismo. Un momento, porque quiero puntualizar. Bueno, lo que pasa es que esto es de derecho y es un código que te estoy desglosando de la mente. Entonces... Pero que no hay tiempo para desglosar el código. El tiempo no alcanza para eso. Pero yo entiendo que... Yo empecé ahora mismo. Concluye para que continuemos. Entonces, fíjate una cosa. Cuando esto sucede, está pendiente de que las domésticas no es el producto de la industria, sino el producto del obrero que genera un salario y de su salario tiene que pagar a su doméstica. Por lo tanto, es por eso que no era factible ni era posible que se diera ese cambio. Miren, voy a plantear a lo que le va a dar mucha risa, o que le va a dar risa a algunas personas. Cuando una pareja, o una pareja recién casada, necesita un buen equipo de música. Básicamente, cuando viven en zonas residenciales, saque usted sus conclusiones. Una pareja recién casada necesita un equipo de música. Que suene alto, suene duro. Más si viven en apartamentos y cosas así. Y yo hago esta comparativa porque... Precisamente el compañero Francia hacía referencia a que por qué tantas reformas juntas. No hemos entendido el objetivo del gobierno. Incluso, voy a citar aquí al propio Paliza en un video que le subieron ayer. Somos un grupo de pariguayos gobernados. Dijo él mismo. Estoy citando a Paliza, búsquelo, eso está ahí en Somos Pueblo. Grupo de pariguayos gobernados, somos nosotros los dominicanos. Dijo él. Pero hace muchos años que lo dijo. Cuando él criticaba el gobierno de Anilo en oposición a LSA. Somos un grupo de pariguayos gobernados hablando precisamente de impuestos. ¿Qué pasa, señores? Yo no me voy a diluir en un debate de algo que sabemos que ahora mismo no va a pasar. Eso es falso. La están tirando, miren. Uno, el caso de Hugo. Luego de un año, el caso de Lintrano. Luego de un año hacen allanamiento y todo el mundo preso. Querían. ¿Qué casualidad? Querían, querían, querían circo, dar circo. Oye, un año después, señores, esto es profundo. Un año después hacen un allanamiento. A gente que sabían que lo estaban investigando, que lo iban a investigar. Un año después, un allanamiento y gente presa. Pero ahí mismo someten la reforma constitucional. Pero no bien están sometiendo la reforma constitucional cuando de una vez meten también la reforma fiscal. Ah, no, pero ni siquiera se está discutiendo la reforma fiscal. La reforma laboral. Señores, hay que ser un científico de la NASA para entender. Por eso le decía que cuando una pareja recién casada, ¿verdad? O una pareja recién casada, necesita un equipo de música para ocultar los ruidos que provocan algunas acciones. No sé si me voy a entender. Entonces, nos vamos a dejar usar de un grupo de tigres que están ahí en el palacio, como antes también lo había. Que están asesorando al presidente. Presidente, necesitamos hacer una bulla por aquí. Tire eso. Presidente, necesitamos hacer una bulla por allá. Tire aquello. Es igual o peor. Porque el que está ahí es vengochea. El que está ahí es vengochea. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es más que un bulto, señores. Un bulto. Porque ustedes se pueden leer. Sencillamente usted lee. Miren, miren. Que prohíbe el proyecto, prohíbe acudir al lugar de trabajo en estado de ebriaguez. Pero que no ha leído el código laboral. Hoy el tiempo ha sido así. Pero que siempre ha sido así. ¿Quién fue quien escribió esto? Es una locura. Que aumenta un día de 14 a 15 días, pero después de tres años. ¿Qué es eso? ¿Qué cambio es ese? El asunto de la paternidad creo que también está incluido ahí. Pero todo eso son disparates que sabemos que ahora mismo no es verdad que tampoco los empresarios lo van a dejar pasar. Ya dijo el Cone, no hay tiempo para discutir eso. Pero ya este programa se está apretando precisamente a diluirse en un tema que realmente no es el que el gobierno quiere imponer. Yo decía al final que no le veo el impacto. No, porque realmente están utilizando a la opinión pública para poner el tema que ellos quieren. Háblenme ahora de esto. Mañana van a poner otro tema. Porque ellos no quieren que se discuta lo que realmente se tiene que discutir. Que aquí que es la reforma fiscal. Bueno, yo sí quiero... Miren, incluso la reforma constitucional. Yo sí quiero que los sectores reaccionemos con respecto a la reforma fiscal. ¿Qué es lo que van a reaccionar? Aquí está todo el mundo comprado. Aquí está todo el mundo comprado. Miren, la prostitución, especialmente comunicacional que se está dando, es algo asqueroso. Pero asqueroso. Ustedes verán que esto se va a salir porque la gente se va a quillar tanto con el golpe que viene. Se va a quillar tanto que van a comenzar a tirarse uno con otro para adelante. Entonces, concluyo diciendo... No, no, no vamos a diluirnos en un debate estéril, poco fructífero para la sociedad. Vamos a hablar de la reforma fiscal, que es lo que realmente nos va a afectar. Porque hasta la constitucional ya yo me di cuenta que no era más que un bulto para poder equilibrar el golpe de la reforma fiscal. Para no meterla sola. Para no meterla sola, embullar a la gente porque somos un grupo de pariguayos gobernados, como dijo Paliza. Mira, hay una cosa. ¿Ustedes vieron a más de la comparación, perdón, que hizo Milagros, Germán, ayer? El milagro no debiera de ser una de las... Que la de las reformas fiscales es igual a tú vivir en una torre que tienes que pagar el servicio mensual del inquilino. Acuérdate que ese muchacho no es hijo de ella, el ministro. Bueno, ella habló de la reforma fiscal, pero el hijo de Milagros es el ministro. Es el ministro, ok. Claro, el ministro de... Y canta muy bien el ministro. Ajá. Sí. Mira, déjame decirte una vaina. Hijo de Atua y de Cana. Sí. Déjame buscar el video de donde él dijo Pariguayo. Yo pienso que a mí hay un tema que me preocupa ahí, dentro de todo lo que son preocupantes. El tema de la... ¿Cómo fue que tú le llamaste al sistema de que sea el Estado que te sustente durante...? Ah, la seguridad social debe contener el seguro de desempleado. Ok, ese seguro. Es la continuidad de los servicios sociales por acumulación de riqueza. Lo que yo digo es lo siguiente, a mí me preocupa que eso simplemente porque uno sabe la irresponsabilidad y sinvergüencería de los gobiernos. Pero se han llevado todos los cuartos de... El poder que tiene la cuenta bancaria que corresponde a los fondos de pensiones supera todo. Y los gobiernos desde Danilo lo ha utilizado. Sí, entonces... Nosotros creemos que tenemos nada. ¿Tú no ves que cuando llegue el momento de tu pensión no se sabe si tú vas a tener nada? Comienzan a dar vueltas. Entonces, eso... Y a buscar pero... Para mí esa es la revolución. Ahí es que tienen que armarse la guerra civil. A mí me preocupa... A mí me preocupa... Me preocupa que eso simplemente... Porque conociendo lo que son los gobiernos de este país, lo que van a sufrir son los empleados cuando tengan que recibir los montos asignados cada vez que... o cuando estén fuera de su trabajo. Eso es preocupante. Porque ahora todo empleado sabe que cuando sale de su trabajo le dan unas prestaciones laborales y esas prestaciones laborales por lo menos le permiten mantenerse. Y algunos incluso pueden hasta montar un negocio propio, un emprendurismo. Pero... En esas condiciones, ¿no? No, no, en esas condiciones. ¿Cuáles son básicamente los puntos de la reforma? Lo más importante. Lo más importante está el de las vacaciones o de vacaciones partiendo de días, partiendo de años en servicio. Están los días de postnatal. Tres y postnatal. Y están los días que corresponden al domingo cuando éste lo recibe porque resulta que durante la semana tú tienes quizá un media tarde. Sí. O durante la semana tú tienes un día no laborable, pero trabaja los domingos, pero se te paga doble. Entonces no se va a pagar doble. Si no igual. Si no normal, pero tú como empleador tienes que anunciarlo según lo que tuve el viento. Y eso es otro aspecto. Parece ser que en el fondo, con respecto a las domésticas, acabo de ver, como que son promesas. No quiero dejar de pensar que no venga una sorpresita para el sistema. Yo voy a recomendar a la producción de este programa que para un día de la semana que viene. Sí, invitemos a Jorge. Exactamente. Invitemos a Jorge Peña. Claro, yo pensé que venía. ¿Eh? Que pensé que iba a venir. Invitemos a Jorge Peña con la finalidad de que nos aclare muchos puntos que hay acá que nosotros, por no ser manejadores del tema laboral jurídicamente hablando, Jorge Peña lo puede aclarar. La carga que tiene toda empresa en inicio es de una desavenencia con un empleado. Cualquier empresa pequeña de la de emprendedurismo, de la microempresa, se puede desplomar con uno o dos empleados. Está el video ahí para que ustedes escuchen. Por si acaso alguien se siente aludido o incómodo con la palabra que yo manifesté de pariguayos gobernados. No es un término mío, sino un término de Eloy, el ministro, que yo no sé ni en qué ministerio que está ahora mismo, pero es el segundo al mando, ¿verdad? Yo quiero aclarar que dentro de todas las regiones... Vamos a escucharlo, Francia, vamos a escuchar. Está joven ahí, está jovencita. Dale, dale. Pariguayos gobernados por sabero todo. No puedo votar por una reforma fiscal que antes que venir a solucionar un problema, posiblemente venga a profundizarlo. Pariguayos gobernados por sabero todo. Si no reformamos el sistema electoral dominicano, cada cuatro años tendremos que imponer una reforma fiscal para poder pagar la campaña electoral. Bien. Bien.